¡Hey muy bienvenidos a todos aquí y estamos comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, tercer vídeo de hoy Y os traigo un vídeo bastante pedido Trucos y consejos para poder conseguir vuestra primera victoria Para ganar en Call of Duty Warzone Así que vamos a darle un poquito de caña De fondo tenéis un gameplay Y no creo que sea el mejor ni mucho menos Porque al fin y al cabo no consigo la victoria Pero es una partidaza Así que para complementaros he dejado otra victoria También diferente que no habéis tenido en el canal Y bueno pues son 18 kills en la partida Y eso que todavía me faltaba gente para matar O sea si llego a ganar esta partida Podría haber acabado con más de 20 kills Increíble pero tuve un poquito de mala suerte con el círculo Así que la tenéis de fondo Es una partidaza Y bien en este vídeo pues quería traer En base a mi experiencia que he jugado bastante Hemos hecho un montón de directos He conseguido bastantes victorias Pues intentar ayudar a la gente Que está con problemas a la hora de ganar Sobre todo la gente es un problema que juega sola Porque de momento solo hay tríos Entonces pues es un poquito complicado para algunas personas Así que vamos a darle un poquito de caña Os he jugado el gameplay de fondo Para que disfrutéis con unos pequeños cortes Para que no os aburráis en algunos momentos Que no hago nada y tal Además este gameplay está muy bien Porque ocurren un par de cosas que explico Que son muy importantes en los consejos Así que vais a ver que funcionan bastante bien Y que lo aplico en esta partida Para que yo pueda pues matar más gente Para defenderme etc Así que en primer lugar Lo más importante evidentemente Es saber que armas, clases, etc Accesorios son buenos para este modo de juego O sea para matar necesitas armas Entonces tenéis que saber lo que es lo mejor Así que os voy a dejar en esta lista de reproducción Porque este vídeo seguramente también lo meta dentro De esta lista de reproducción Para no enrollarnos demasiado con el tema De mejores armas, clases y todo eso Hoy mismo subí un vídeo de mejores clases, combos, etc Pero en esta lista tenéis también un vídeo De las mejores armas en mi opinión Aunque lo complementaremos próximamente Con otro también Con más armas buenas Como esta que tenéis de fondo Que es la AUG Que no la metí en el vídeo Que con la munición de 5.56 es muy buena También tenéis pues el tema De mejores accesorios Y más cositas que iré subiendo Así que en esta lista de producción Tenéis todas las guías Entre comillas por así decirlo De Warzone para que podáis mejorar Para que sepáis que es lo mejor de lo mejor Así que lo tenéis por ahí ¿Vale? Justamente aquí ahora A la derecha Arriba Luego también En cuanto al tema de lanzar Si tú no sé que saber caer Hay dos formas de caer Por así decirlo Que sería la más rápida de todas Que es directamente saltar Más o menos cuando estés debajo Del sitio que quieres caer Y caer en picado Y solo abrir el paracaídas Que se abre solo de primeras Cuando estés muy cerca De la zona Del suelo ¿No? Por ejemplo Imaginaos que yo quiero caer aquí Que son los trenes ¿No? Pues lo que yo hago es Tirarme relativamente cerca de trenes En plan cuando pase el avión cerca Y caer totalmente en picado Hasta que se abre el paracaídas Entonces caeré muy rápido Y luego La otra forma de caer Sería intentar ir a un sitio Que esté lejano Entonces Lo que tienes que hacer Es cortar el paracaídas O sea Abrir el paracaídas Cuando puedas Y cortarlo del tirón ¿Por qué? Porque hay dos tipos de animaciones Sin paracaídas Que es Con el arma sacada A la pistola Que vas como más lejos Llegas más horizontalmente Y la otra Que es cuando guardas el arma Y caes en picado Que es Digamos Para caer totalmente vertical Entonces Cada vez que Sacáis el paracaídas Como que cortáis La primera animación Y cada vez que lo cortáis Pues Volvéis a hacer la animación De sacar la pistolita Y vais más rápido En plan Horizontalmente Y llegáis más lejos Así que Esas serían las dos formas Vamos a decir de caer Ahora bien A la hora de tirarse Es importante Que si queréis ganar una partida Para que haya más probabilidades De victoria No os tiréis en las zonas Más Más concurridas Porque Lo que va a pasar Es que os vais a empezar a pegar con gente Puede que ganéis Pero va a haber más gente cerca Que vea los disparos en el minimapa Y vaya por vosotros Entonces Si mola Porque puedes conseguir Partidas de muchas kills Como yo aquí por ejemplo Que me tiro en los trenes Que es una zona Que cae muchísima gente Y si te haces un montón de kills Pero la probabilidad De que salgas vivo de ahí O con mejores recursos Es bastante baja Saldrás forrado de dinero Si Pero vas a andar mal de placas Posiblemente Y vas a estar todo el rato Peleándote con gente Que si que es lo divertido Pero el objetivo de este vídeo Es intentar ganar Así que mi recomendación es La mejor idea es Intentar caer lejos De las zonas de acción En sitios pequeños Pero que haya muchas casas Para caer Por ejemplo Hay unas casas al lado de mis hora Abajo Que están bastante bien Si me quiero tirar en un sitio Con mucha gente Pues lo que hago es No tirarme en el medio medio Por ejemplo Imaginaos Que estamos en el Atlas Superstore Pues yo en vez de tirarme En el supermercado como tal Me tiro o en la planta de arriba No en el tejado Sino en la planta del medio Que se que va a haber acción Pero me da tiempo a lootear Dejo que se peguen entre ellos Y luego aparezco yo Como una ratilla A rapiñar lo que pueda O si no También puedo caer En el edificio de al lado Que está pues Vamos a decir No dentro del centro comercial Sino más allá del parking Y en ese edificio Y bastante luz Te puede valer para lootear rápido Y luego saltas en paracaídas Y llegas al Superstore Entonces mientras tu looteas Tranquilo Lo que va a pasar Es que los demás están pegando Y puedes llegar Cuando ya se estén matando O ya han acabado Y estén curándose Y tu puedes rapiñar con todo Así que la mejor estrategia Es no caer del tirón En todo el medio del sitio Sino caer en esquinas Para que se peleen entre ellos Y luego ir tu y rapiñar con todo Si no Pues caer en sitios tranquilos Lootear a tu bola Conseguir dinero Y comprar tu clase Porque para mi El siguiente consejo Bastante útil En este caso Es el dinero ¿Vale? El dinero hay que saber Utilizarlo muy bien Saber donde están las tiendas activas Hay que mirar bien el minimapa O sea siempre que podéis Abrir el minimapa Y mirar donde tenéis las tiendas Y todo eso Y muy importante comprar cosas ¿Vale? O sea hay un montón de cosas útiles Como rachas Como el autorrevive Comprar tu propia clase Que es muy importante Así que saber administrar bien el dinero Antes de eso De hablar un poquito más de la tienda También quería resaltar Que yo muchas veces Lo que hago es Cuando caigo Intento caer cerca de un contrato De los de matar De los que tienen Una especie de mirilla ¿No? Entonces según lo cojo Yo ya sé que tengo una premade Ahí en esa zona En donde me marca el mapa Entonces yo veo Si tengo buen loot Si quiero ir a por ellos Si están cerca Porque si los mato Voy a tener más dinero Para invertir en las tiendas Y es lo que siempre suelo hacer Siempre que caigo con mis compañeros Intento pillar ese contrato Y cuando vea que estoy bien de loot Voy a por ellos a tope Los matamos Nos llevamos su loot Y encima nos llevamos dinero Por el contrato Y ya pues entonces Compras en la tienda tu clase Y te haces súper fuerte Es la mejor forma De comenzar una partida Caer tranquilo ¿Vale? Para que nos entendamos Si podéis matar a alguien mejor Y luego coger el contrato E ir del tirón a por alguien Para estar loot Vamos a decir Máximo de loot Desde el principio Como os he dicho En la tienda Hay cosas muy útiles Como una cosa que vais a ver aquí A continuación en el gameplay Que es el auto revive El auto revive sirve Para revivirse tú mismo Sin que ningún compañero Tenga que revivirte Es decir te tumban Si no te rematan evidentemente Porque si te rematan No vale para nada Pero vais a ver Que si por lo que sea te tumban Y los enemigos Se ponen a buscar a tus compañeros O se están curando O se cubren Tú mientras tanto Te puedes auto revivir Además de eso Si tú te comienzas a auto revivir Y tu compañero viene Y te continúa reviviendo Es como que la barra de progreso Del revive se mantiene ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo Yo estoy a punto de revivirme Con el auto revive Viene un compañero Y le da a revivirme Solo le faltaría Ese pequeño trozo Que me faltaba a mi Para revivirme Con lo cual es como que Vamos a decir Salvo tiempo para mi compañero Y encima no gasto El auto revive Pero el auto revive Puede ser muy clutch En algunas situaciones Porque el enemigo No se espera Que te auto revivas Muchas veces Así que yo Personalmente aconsejo Que siempre que podéis comprarlo Lo compréis Porque es muy bueno Y puede sorprender un montón Al enemigo Y sobre todo Mientras vuestros compañeros Se pelean Y vosotros estáis abatidos Os podéis curar Reviviros vosotros mismos Y volver a curaos Con las placas Y ya volver a ayudar A vuestro equipo Mientras ellos cubren Y se pelean Tú mismo te revives Y que ellos pues Sigan defendiendo La posición Por eso mismo Si puedes rematar A alguien Remátalo Es decir Si ves que hay tres tíos Y tumbas a uno Si ves que puedes rematar Al tío que has tumbado Si o tu compañero Sin que los otros te maten A poder ser O si sabes que te rusean todos Pues evidentemente No te pongas a rematar Pero si ves que están A una distancia maja Y que le tumbas Y que puedes rematarlo Remátalo Porque así no se auto revive O no le pueden curar Y ya es como que os quitáis Uno de en medio Y sobre todo Si veis que no lo podéis rematar Si veis que los podéis rusear O sea yo siempre que Estoy con el sniper por ejemplo Y tumbo a uno Pues siempre digo a mi equipo De rusear ¿Por qué? Porque somos tres contra dos O bueno Ya sabéis Si tiene auto revive Pues a lo mejor no Pero es el momento de Mientras él se está reviviendo O lo están reviviendo Pusear para ganar posición Y para encerrarles Por así decirlo Pero aquí por ejemplo En este clip vais a ver El tema del auto revive Como me mata el tío Lo dejo muy tocado Y se piensan que yo estoy muerto De hecho justamente Mi compañerita Había muerto también Me auto revivo Y me consigo hacer el clutch No es fácil Pero lo hago bastante bien Se la lio sobre todo al último Que tenía incluso blindaje Y la UG Como os digo va bastante bien Aunque con esta clase es un poco lenta Y estoy haciendo pruebas Pero bueno El caso es ese Muy importante el auto revive Y rematar a la gente Luego también El tema de la máscara Aunque es un poco molesta a veces Porque cuando entras en zona Se te pone sola Y te corta la animación y tal Pero la máscara Como habéis visto en el live Que os he subido en el vídeo anterior Es útil Para meterte en zona En las últimas zonas Que quita bastante Y revisar desde fuera de la zona Donde puesta el enemigo Y pillarle por la espalda O para poder Intentar rodear un edificio Porque sabes que te están esperando En el otro lado Entonces rodeas por otro sitio Y la máscara se gasta Pero al menos te salva un poquito Y puedes ir por otro sitio Así que la máscara para mi No es mega imprescindible Pero la veo importante Para comprarla siempre que te sobre el dinero Y puedas ¿No? Luego también Cuando te matan ¿Vale? El tema del gulag y todo eso Bueno No hay ningún exegio en concreto Simplemente pues practicar Mejorar y ya está Yo siempre intento Ver donde está rápidamente Mi compañero Si os han tumbado en squad Por así decirlo Chivaos entre vosotros Si estáis en el mismo gulag Es decir Decirle a vuestro compañero Por donde va y todo eso Y también aparte Como os digo Intentar tener información De donde está Para tenerle controlado Y poder matarle Y una vez te redespliegas Como vas a pistola Lo mejor que puedes hacer Es intentar caer cerca de tu equipo Y a poder ser En una zona de loadout Es decir de tu clase Porque es importante Tener tu clase con tus armas Y si no puedes Pues intenta caer en un contrato De los de Lupita Los de carroñero Que pues vas a encontrar Suministros por el mapa Que te van a dar un poquito De pues armas Dinero Para poder revivir a compañeros O para poder recuperar tu loot Así que es importante Que pilléis contratos De carroñero Según lo hacéis Para poder encontrar loot Lo más rápido posible Luego también el tema Del radar portátil Que es una táctica Como habéis visto Yo lo llevo en mi clase Y es muy útil Porque me sirve para saber Si me están viniendo Si hay gente en un edificio Lo compruebo antes de nada Es muy útil Así que es muy buena idea Que lo pilléis también Si podéis Y luego también el tema Del UAV Racha y todo eso Es importante pillar rachas Por ejemplo Ataques aéreos Para bombardear zonas Si veis que hay un equipo Campeando en una montaña Compráis un ataque aéreo Si lo tiráis Y tenéis la fight ganada Porque básicamente Ellos si no tendrían La posición de ventaja Y te van a acribillar Y luego también el UAV Si os coordináis con el equipo Y tiráis 3 UAVs a la vez Saldrá un UBSAT Durante 20 segundos Que os dice Todas las posiciones De todos los enemigos Y su dirección En el minimapa Cosa que está súper chetada Y cuanto más podáis apurarlo Mejor Así que tiráis un UBSAT En el último círculo Habéis ganado automáticamente Seguro Por supuesto Es muy importante En este modo de juego El trabajo en equipo Marcar Si podéis comunicaros Porque son vuestros amigos Por vos Mucho mejor Pero sobre todo Marcar E intentar No jugáosla mucho Es decir Si veis que vuestro equipo No os acompaña No seáis cafres Esperad un poquito Y cuando veáis que os acompañan Vais todos juntos No hagáis el YOLO Vosotros solos Y os la jugáis tanto Luego también El tema de que Yo cuando empiezo una gunfight Es decir una pelea Con otra premada Y veo que voy perdiendo Si puedo huir Huyo Para curarme tranquilo Y para buscar otro ángulo Lo que sea Siempre que pueda huir Huyo Siempre hay que intentar buscar La posición de ventaja En las peleas O sea si ves que un equipo No te ha visto No le dispares O sea yo intento no disparar A ver tengo silenciador No me importa disparar a veces Pero si veo que voy a morir Por así decirlo Intento no jugármela No disparo Porque igual me viene la zona por detrás Estoy muy mal colocado Y prefiero tenerles controlados Y dispararles como más adelante La mejor estrategia Para entrar en pelea Sobre todo en los últimos círculos Es cuando se estén peleando Dos premadas diferentes Dos squads diferentes Vais vosotros decir party Que se llama Y racaneáis ¿Vale? Es decir cuando terminen de pelearse Durante la pelea Vosotros vais a tener ventaja Porque ya están tocados Y están peleando entre ellos Están fijando en ellos mismos Así que podéis aprovechar Y matar a todos Y es una forma de quitarte De en medio dos squads rápidamente Sobre todo en últimos círculos Y al final de las partidas Anticípate a la zona Intenta pillar una posición buena Que tengas ventaja sobre los demás Siempre intenta pensar Como lo haría el enemigo Y sobre todo Muy importante Aprende de tus errores Esto siempre lo digo Y es muy importante Cuando a vosotros os maten O perdéis una partida Intentad ver por qué ha sido Si ha sido cagada vuestra Si ha sido mala suerte por la zona Si la próxima vez Os podéis colocar mejor Si has fallado balas Si no deberías haber ruseado Si deberías haber ruseado Si deberías estar más junto Con tus compañeros Si deberías estar en otra posición diferente Hay que intentar analizar todo Para mejorar Es la base Al fin y al cabo Así que eso es todo chavales Sobre todo yo creo que El último consejo Es el más importante Intentad siempre Aprended vuestros errores Y nada Pues eso es todo chavales Un vídeo bastante completo En mi opinión Si tenéis cualquier duda Pues por lo menos Los primeros días Me pasaré por los comentarios A responder algunas dudas Que tengáis y todo eso Pero bueno Básicamente Creo que ha sido un vídeo Bastante completo Y creo que os va a ayudar un montón A intentar ganar Vuestra primera partida Así que nada Si me ha gustado el me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós